Hola, mi nombre es Carolina Villasís. En esta ocasión vamos a trabajar un nuevo proyecto en nuestro collar coral turquesa y los materiales son los siguientes. Cuero trenzado café un metro, un dije agogo turquesa china, 2 unidades de coral bambú redondo rojo, 2 unidades de turquesa oval, 12 unidades de turquesa facetada redonda, 2 unidades de fósil redondo rojo, un separador argolla, metro y medio de alambre número 20 o calibre 0.81 milímetros, un metro de alambre 0.40 o número 24, 20 centímetros de cadena y vamos a utilizar como siempre nuestras pinzas de silicona para tirar el alambre, pinza redonda, pinza de cortar, pinza plana y pinza plana curva en esta ocasión la utilizaremos. Vamos a empezar haciendo la parte principal del collar que es entorchando nuestro dije agogo turquesa, tomamos el alambre, lo estiramos para quitarle las imperfecciones, vamos a tomar la punta del alambre, lo trocemos hacia adelante formando una argolla, ya que formamos nuestra argolla, vamos a hacer un quiebre, dejamos un espacio y nuevamente hacemos un quiebre. En esta ocasión vamos a hacer una nueva argolla que sea lo suficientemente grande para que entre nuestro tije agogo, vamos a ensartar la turquesa en la argolla que hicimos y aseguramos con la pinza la argolla y vamos a continuar entorchando ya se terminó nuestro espacio para entorchar, entonces procedemos a cortar, no olvidemos que nos pueden quedar filos que nos pueden lastimar, entonces estos los ocultamos con las pinzas planas en esta ocasión nos va a ser muy útil la pinza plana curva que es la que entra a esas partes que la pinza plana más ancha no puede llegar continuamos con nuestro dije agogo, le abrimos la argolla y lo ensartamos en nuestro separador nuevamente lo cerramos lo podemos cerrar con la pinza redonda tanto con la pinza plana en este momento tomamos 25 centímetros de cuero trenzado y vamos a ensartar ahí el separador con el dije vamos a continuar con el alambre número 26 lo estiramos para quitarle las imperfecciones y vamos a ensartar uno a uno corales y turquesas un coral una turquesa para que en total ensartemos seis piedras redondas vamos a tomar ubicando el dije en el centro del cuero ubicando el centro vamos a entorchar nuestro alambre 26 alrededor del cuero teniendo en cuenta que para entorcharlo siempre dejamos una pestaña de alambre para que éste nos permita sostenerlo le vamos a dar un aproximadamente seis o siete vueltas al alambre alrededor del cuero él nos quedó ahí un poquito separado lo vamos a juntar con la pinza plana a esta pestaña que nos queda aquí le vamos a hacer un entorchado pequeñito y así le quitamos el filo para evitar que nos rasgue la piel que tenga roce con la piel vamos a empezar a envolver alrededor del cuero las piedras con el alambre de manera separada de manera que cada vuelta coja una piedra él nos va quedando como en una especie de ondas mira ahí nos vamos dando cuenta que nos queda como en una especie de ondas y nos vamos a hacer con la piedra se habiendo enrollado el alambre con las piedras en el cuero terminamos nuevamente con un entorchado que éste nos quede muy junto que no vaya a estar separado de esta manera el alambre aprieta lo suficientemente al cuero para que éste no se vaya a soltar para que quede bien asegurado damos seis o siete vueltas cortamos dejamos una pequeña pestaña para ahí terminar con un eslabón para que no nos vaya a causar roce con la piel de esta manera tenemos el entorchado de nuestras piedras en el cuero aquí tenemos listo nuestro entorchado de piedras que es la parte del cuero entonces vamos a continuar con la parte del entorchado de las piedras grandes vamos a tomar nuestro alambre 22 lo vamos a estirar para quitarle las imperfecciones tomamos un coral grande lo ensartamos tomamos dejamos una pestaña de alambre y vamos a hacer un círculo en un diámetro más un poquito más grande de la pinza ya que tenemos nuestra pestaña de manera horizontal y habiendo ya realizado el eslabón vamos a tomar nuestro eslabón de esta manera lo vamos a asegurar en la pinza redonda y con la pestaña vamos a envolver el alambre de esta manera que nos quede muy apretado que no se vaya a separar tampoco cuando esté de esta manera nuestro eslabón como con un tipo de cuello entorchado vamos a cortar ese sobrante y no nos olvidemos de los filos esconderlos para que no nos cause ningún tipo de roce vamos a bajar la piedra de esta manera nuevamente dejamos un espacio entre la piedra y hacemos un quiebre en el punto de quiebre nuevamente hacemos un eslabón lo cerramos completamente que el alambre nos quede de manera horizontal aseguramos el eslabón y lo envolvemos alrededor y cortamos que ya no tenemos más espacio para seguir entorchando vamos a cortar con mucho cuidado en este momento usamos las pinzas planas curvas que ellas tienen como más acceso para esconder esas puntas que nos quedan ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Para unir nuestras piezas entorchadas, las vamos a trabajar de la siguiente manera. Ensartamos un coral, dejamos una pestaña de alambre, la torcemos hacia adelante formando un círculo. Lo cerramos completamente, de esta manera cuando el círculo ya esté realizado, vamos a incorporar nuestra serie de entorchados. Y ella queda ya ensartada, vamos a organizar las pinzas asegurando el eslabón y procedemos a entorchar. Entorchamos las veces que consideremos necesarias. En este caso le hice cuatro vueltas, aseguramos la punta, bajamos la piedra, vamos a entorchar el otro extremo, dejamos un espacio, hacemos un quiebre. En el punto de quiebre vamos a realizar un eslabón, una argolla o un círculo, como lo queramos llamar. Y lo aseguramos con la pinza y terminamos de entorchar. Aquí cortamos. Y con las pinzas curvas planas, escondemos los filos. Tenemos ya lista nuestra serie de entorchados, para unirla a la parte del cuero. Para terminar nuestro collar, ya tenemos listos nuestros entorchados. Debemos realizar dos series de entorchados, con tres corales y tres turquesas cada uno. Entonces de esta manera procedemos a engarzar con el cuero. Vamos a ensartar el cuero dentro de la turquesa, del entorchado de la turquesa. Le hacemos un doblez, tomamos nuestro alambre número 22, lo estiramos para quitarle las imperfecciones. Y enrollamos, asegurando el doblez del cuero. Que nos quede bien enrollado, que no se vaya a separar. Enrollamos cuatro o cinco veces, en esta ocasión cinco. ¡Vamos! 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 No se olviden siempre dejar una pestaña. Suelta. Vamos a cortar, dejando una pestaña igual a la anterior, para que en esta pestaña realicemos nuestra figura en forma de caracol. Dejamos dos pestañas al principio y al final del entorchado. Para que a esta le realicemos un eslabón o una bolita que nos queda como decoración. Y también impide que los hilos del alambre puedan causar roce con la piel. De esta manera quedó listo el cierre del cuero. ¡Vamos! 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 Y vamos a proceder al último paso que es el más sencillo. Abrimos los eslabones de la cadena. Una recomendación para trabajar los eslabones es que estos no se abren hacia los lados sino hacia adelante y hacia atrás. Y así mismo la cerramos. Cada vez que ensamblamos una cadena, tener en cuenta esta recomendación. De esta manera la cadena no se deforma, la argolla no se deforma ni tampoco se va a abrir. La abrimos hacia adelante y hacia atrás y así mismo la cerramos. Engarzamos la piedra y así mismo la cerramos. Tenemos listo nuestro collar turquesa coral con un digiagogo. Tenemos listo nuestro collar con turquesas y corales. Este es un estilo un poco más elegante para compromisos importantes. Recuerda que los materiales e insumos los puedes encontrar en nuestra página web www.variedadescarol.net No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube VariedadesCarolTV para que puedas seguir todo nuestro contenido acerca de la técnica de alambrismo y mucho más. Hasta una próxima ocasión. Gracias.